¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, Almunia! ¡Qué grandeza en tu mirada! ¡Ay, ay, Almunia! ¡Cómo te haces respetar! En cualquier campo que juegues a fútbol Garra y coraje encontrarás ¡Ay, ay, Almunia! ¡Qué grandeza en tu mirada! ¡Adelante y sin revelar! ¡Pistonia y pasado te protegen! ¡Tu afición siempre empujar! Por orgullo y alegría ¡Encanteses! ¡Siempre muria de San Juan! ¡Ay, ay, Almunia! ¡Qué grandeza en tu mirada! ¡Ay, ay, Almunia! ¡Cómo te haces respetar! En cualquier campo que juegues a fútbol Garra y coraje encontrarás Garra y coraje encontrarás ¡Ay, ay, Almunia! ¡Qué grandeza en tu mirada! ¡Adelante y sin revelar! ¡Pistonia y pasado te protegen! ¡Tu afición siempre empujar! ¡Orgullo y alegría! ¡Encanteses! ¡Siempre muria de San Juan!